amigos amigos pues estamos por acá con el trompetista alegre cuál es tu nombre amigo tal mi gente nombre es saúl sánchez diago más conocido como el trompetista alegre un saludazo para mi gente de san juan y estepete y para nuestro gran amigo que me bautizó el nombre de trompetista alegre aquí estamos trabajando con los mayordomos gracias a ellos estamos por acá con ustedes con nuestra gente aquí trabajando en la basura chalcatongo ya hemos recorrido en otros lugares de chalcatongo agradezco muy bien oye pues nosotros queremos ver esa alegría que tienes para pues para transmitir la música así es que te queremos ver bailar gozar en esta bonita fiesta claro que si ahorita vamos a entregarnos con todo de lo que estamos hecho de lo que se ha demostrado de que estaba hecho el trompetista alegre claro que si con mucho gusto saludazo ánimo ¡gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡A la bop! ¡A la bim-bom-pa! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡A la bim-bom-pa! ¡Los toritos! ¡Los toritos! ¡Ra, ra, ra! ¡A la bío! ¡A la bó! ¡A la bim-bom-pa! ¡La madrina! Voy a eliminar eso si lo hacen mejor, ¿eh? Si no, así se va a quedar. A ver, otra. ¡A la bó! ¡A la bim-bom-pa! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡La madrina! A la vía, a la va, a la bim, bomba, el mayordomo, el mayordomo, ra, ra, ra. A la vía, a la vía, a la vía. A la vía, a la vía. 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 A la vía.